...uno de los estudios más importantes de Santa Cruz y ninguno de los dos sabe hacer la vertical. Es más, fuimos los dos presidentes y nunca aprendimos a hacer la vertical porque en realidad nunca andábamos dando vuelta a carneros y haciendo gimnasia. Lo nuestro era la lectura. Ahora, si usted le preguntaba al chico quién era el presidente en ese momento, el chico sabía. Bueno, digo, todo está moldeado también en el hogar. Hace unos instantes premiamos a los científicos y científicas argentinos, a los hombres y mujeres que se dedican a estudiar, a hacer otra cosa diferente, pero el deporte exige mucho estudio, mucha preparación, mucha dedicación personal, mucha vocación también, mucho sacrificio personal. Ustedes no pueden salir por ahí porque tienen que entrenar o no pueden comer tal cosa porque tienen... Y mirá lo que te puede pasar también. Mirá cómo la tenemos a una de las chicas que le dieron un palazo y tiene un punto en la cara. Tampoco es cuestiones menores. Así que nada, la verdad es que tenemos que poner mucha fuerza, mucho entusiasmo en todos estos chicos y chicas que han elegido el deporte, que además transfiere valores de equipo, de vida sana, de amistad, de compañerismo, también de vocación de llegar a la meta, de competir, pero de competir para ganar y para ganar y representando al país. Yo te escuchaba y te miraba, además cómo llorabas cuando tocaban el himno y te ponías la mano en el corazón con el himno. Y la verdad que a todos nos hicieron lagrimiar un poco, y también las chicas con su medalla de plata, en fin, todos. Y los básquetbols que hicieron los chicos de básquet, la generación de oro, que hizo también un partido magnífico. Y bueno, se pierde y se gana, pero lo importante es que quiero que sepan que siempre van a tener todo, no solamente el afecto de los argentinos, porque con el afecto es bueno, pero hace falta recursos, todos los recursos para que puedan seguir entrenando, para que cada vez tengamos más jóvenes dedicados al deporte. Esta es una política de Estado en serio y se ve en los resultados. 44 años, 14 medallas. En los últimos 8 años, 16 medallas y además 10 certificaciones en esta última. Hemos crecido, hemos avanzado. Y que ladren, señal que son perros. Listo, terminó. Chao. Felicitaciones a todos. Señora Presidenta, en nombre de la Delegación de Deportistas Argentinos que han participado en los Juegos Olímpicos, aquí Gerardo Huerta, presidente del Comité Olímpico Argentino, le entrega la antorcha olímpica, entonces, que representa el esfuerzo realizado y el agradecimiento de la Delegación de Deportistas Argentinos por el apoyo brindado desde el Gobierno Nacional. Para los que vean, esto es, acá hay como un mecherito, este es el mecherito, ¿no? Por acá viene el gas, foforito, enciende. Vamos a ponerlo, ¿sabés dónde? En el patio de Malvinas Argentinas. ¿Dale? ¿Les gusta? Ah, a las leonas. Quiero decirles... Ah, ya que me acordé, ya que hablé de Malvinas. Quiero decirles que el triunfo sobre Inglaterra para nosotros fue una medalla de oro, chicas, sinceramente. Así que, así como dije que teníamos que tener una conducta perfecta en Londres y no mezclar las cosas, quiero decirles que sufrimos en ese partido porque si nos llegaban a ganar creo que me agarraba un ataque de odio que todavía me hubiera estado enroscada. Así que la verdad que para mí la medalla... ¿Qué pasa con eso? ¿Con la qué? Con la cosa, con la... Bueno... Che, pero yo no soy payasa, van a andar todo el día con esto de foto, ¿viste? Bueno, ahora lo hacemos. La verdad que cuando ganaron chicas a Londres se nos llenó el corazón de orgullo y la verdad que estamos muy, pero muy orgullosas de todas ustedes. Miren qué son las chiquitas estas, son divinas, no me digas. Un aplauso grande. Y ahora sacalo. Muy bien.